Las imágenes, además de ser un recurso muy importante a la hora de diseñar nuestra página, pueden ayudarnos mucho con el posicionamiento de nuestro sitio web. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo trabajar con las imágenes para que Google nos posicione mejor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nombre de los archivos. Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí una imagen en la que hay un paisaje con un lago y con un perro. El nombre de este archivo es el que aparece aquí arriba, que es un código. Me lo he descargado de un banco de imágenes gratuito y aparecía con este código. Bien, lo que tenemos que hacer es evitar el subir las imágenes con una numeración, con un código cualquiera. Y aprovechar ya el mismo nombre del archivo para poner nuestras palabras clave. Cuando queremos posicionar tenemos que tener en cuenta las palabras clave. Imaginemos que en este caso estamos vendiendo o promocionando en la página web viajes, viajes en la naturaleza. Imaginemos que, me lo voy a inventar porque no sé cuál es la localización, pero que este destino es un lago en los Alpes. Bien, pues lo que voy a hacer va a ser poner esas palabras que posiblemente a mí me interesen para posicionar esa página que habla de viajes dentro del propio nombre del archivo. Bien, pues nada, voy a cerrar aquí la imagen y lo que voy a hacer va a ser renombrarlo. Y voy a ponerle, pues por ejemplo, excursión, guión, lago, Alpes. Bien, imaginemos que dentro de los viajes que queremos vender están las excursiones a los lagos. Pues ya este sería el primer paso. Primero, no desaprovechar la oportunidad del nombre del archivo y poner el nombre con las palabras clave que me interese. Sin abusar, podemos poner un nombre pero que no sea demasiado largo. Tener en cuenta de no abusar para que Google no diga están abusando, están poniendo muchas palabras dentro de un nombre de archivo, esto no tiene mucho sentido y posiblemente en vez de favorecernos lo que haga es perjudicarnos. Con lo cual hay que tener mesura en ese sentido. Bien, una vez que ya tenemos ese nombre de archivo, lo que vamos a hacer va a ser utilizarlo en nuestra página, en nuestro blog. Pues ahora vamos a subir la imagen. Podríamos subirla desde la propia página o entrada que estemos editando o en este caso voy a ir a la biblioteca de medios y la voy a subir. Le daríamos biblioteca de medios, añadir nuevo, ya lo conocemos, le decimos que queremos seleccionar archivos, selecciono la imagen en concreto, la subo y una vez que está subida vuelvo a biblioteca y aquí la tendríamos. Muy bien, pues ahora vamos a editarla, que aquí es donde vamos a poder trabajar con esos atributos que tienen las imágenes y que nos van a beneficiar con el posicionamiento. Bien, aquí tenemos la imagen. Lo primero que nos encontramos cuando entramos dentro de la biblioteca en una imagen es lo que sería el título. Bien, este título es muy importante. Por defecto nos va a poner el nombre o el texto que tiene el propio nombre del archivo. En este caso, pues si era jpg, habíamos puesto excursión, lago, alpes, punto jpg. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser, si lo dejamos así, bueno, al menos tendríamos en ese título esas palabras clave, pero nos interesa el poner un título realmente que sea, bueno, pues un poquito más descriptivo. Excursión al lago, el nombre que queramos, vamos a poner un nombre cualquiera, al lago azul, en los alpes, por ejemplo. De esta manera, esta imagen siempre va a ir acompañada de ese título donde hemos puesto nuestras keywords. ¿Qué más? Si bajamos, aquí tendríamos un campo que es fundamental, que es el texto alternativo, lo que sería el atributo alt cuando estamos programando en HTML. Bien, en el texto alternativo siempre tenemos que poner una descripción, eso es lo que nos pide Google, una descripción de la propia imagen. Y en esa descripción podemos pensar en que también podemos poner nuestras palabras clave. La descripción sería, por ejemplo, panorámica del lago azul en los alpes, fotografiada durante una excursión. Esto podría ser un texto alternativo. Quizás si nos ha ido un poquito largo, pero podría ser perfectamente aceptable como texto alternativo. Bien, el texto alternativo no solamente nos va a ayudar a trabajar el tema del SEO, del posicionamiento, sino que además es una etiqueta, es un atributo que siempre debemos de rellenar, porque en caso de que no se cargue la imagen por algún problema, lo que va a sustituir a esa imagen va a ser este texto alternativo. De tal manera que está bien que al menos aparezca un texto diciendo lo que aparecería en esa foto. También es muy importante por el tema de accesibilidad, ya que personas con discapacidades visuales que utilicen lectores de pantalla, como no van a poder ver la imagen, el lector de pantalla les va a leer el contenido de este texto alternativo, para que se haga una idea de lo que aparece en la imagen. Con lo cual, por todos los lados, digamos que es necesario que utilicemos y que completemos este campo con el texto alternativo. Bien, esto sería, digamos, lo básico y más importante. Luego también tenemos el tema de la leyenda. En el caso de WordPress, la leyenda sería el texto que aparecería debajo de la imagen, el típico pie de foto. Puede ser un sitio para también trabajar palabras clave, pero que quizás por una cuestión del diseño que queramos hacer en nuestro blog o en nuestra página, quizás no lo utilicemos. De todas maneras, digamos que es opcional. Si queremos que en el diseño aparezca pie de página, ponemos palabras clave. Que no va a aparecer por lo que sea, tampoco es tan importante. ¿De acuerdo? Simplemente sería, pues bueno, algo a tener en cuenta. Bien, pues esto es un poco lo principal que tenemos que tener en cuenta con el tema de las imágenes. Repaso. El nombre del propio archivo. El nombre del título. El título que le pongamos y el texto que pongamos como texto alternativo. Estas serían las tres cosas principales. Luego también podemos crear un sitemap de imágenes. Para no meternos en este vídeo con esto, que es un poquito más extenso y sería algo, digamos, como secundario, lo dejaré para futuros vídeos. Pero bueno, al menos hoy hemos visto lo principal. Y por último, que no se me olvide optimizar las imágenes. Que no sean imágenes demasiado pesadas. Si bien ahí no vamos a trabajar con las palabras clave, pero si ponemos imágenes muy grandes, muy pesadas, van a jugar en nuestra contra porque va a hacer nuestra página más lenta y eso a Google no le gusta. Para eso os dejo aquí arriba el enlace y también abajo en la descripción los dos vídeos en los que traté el tema de la biblioteca de medios y hablé sobre todo en uno de ellos el tema de las imágenes y cómo optimizar las imágenes para WordPress. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado, que sea interesante. Yo creo que es un tema muy, muy importante si queremos trabajar el posicionamiento. Y nada, como siempre digo, si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!